Saludos, a todos, hoy nos sumergiremos en una discusión fascinante, el enfrentamiento entre nuestros amigos de cuatro patas, los perros y nuestros inventos más recientes en tecnología. Seremos testigos de una fascinante batalla de ingenio, instinto y adaptabilidad entre los caninos duraderos y las máquinas en constante avance. Entra, este será un viaje emocionante. Perros. La palabra en sí conlleva un inmenso peso de emociones y sentimientos. Su lealtad no tiene paralelo. Su amor incondicional. Y su inteligencia, verdaderamente notable. Nuestro primer concursante en este duelo intelectual es el perro, el mejor amigo del hombre, con siglos de evolución respaldando su destreza natural. Profundicemos en el mundo de esta increíble criatura. Estarías preparado para ver una amplia gama de razas en el reino canino. Cada raza es un testimonio de la adaptabilidad y flexibilidad de la naturaleza. Desde el imponente gran danés hasta el diminuto chihuahua, cada uno de ellos está equipado con características únicas, perfeccionadas a lo largo de siglos para permitirle sobrevivir y prosperar mejor en sus nichos ecológicos. Las patas abofetean contra el suelo, los ojos se posan con la emoción de la persecución, el instinto de cazar corre profundamente en las venas de todos los perros. Tienen un notable sentido del olfato, de 30 a 60 veces mejor que los humanos, ayudándolos a lograr cosas con las que sólo podíamos soñar. Equipados con poderosas mandíbulas, pueden enfrentarse a presas mucho más grandes en tamaño. Pasemos al aspecto más notable, la capacidad inherente de comprender el lenguaje y las emociones del cuerpo humano. Si bien la capacidad de comprensión difiere entre perros individuales y razas específicas, el apego alentador y la devoción abarcan especies. Ya sea un perro policía, un perro de búsqueda y rescate, un perro guía o simplemente una mascota doméstica, su instinto de protegerlo y servirlo es impresionante. Ahora, cambiemos el enfoque en la tecnología, el poder de la invención humana, remodelando nuestro mundo de maneras aparentemente más rápidas que la naturaleza. Después de todo, la tecnología es la evolución espontánea provocada por el hombre que la humanidad ha forjado para mejorar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad de la vida. Consideremos la tecnología robótica, una maravilla importante nacida de la destreza científica. Su objetivo es imitar las acciones humanas y monitorear y controlar los procedimientos físicos. Creados meticulosamente a nuestras necesidades, una gran variedad de robots sirven en fábricas, instituciones médicas, electrodomésticos, en plataformas de defensa y seguridad, en la recopilación de datos e incluso en frentes de entretenimiento. La llegada de la inteligencia artificial, IA, una floreciente rama de la informática, está cambiando la dinámica de la interacción hombre-máquina. La aplicación de la IA en la tecnología otorga a los robots la capacidad de procesar información compleja como aprendizaje, planificación, razonamiento, resolución de problemas, comprensión del lenguaje humano y otras funciones cognitivas superiores. Al llegar a la robótica, los inventores no han dejado piedras sin remover en la manifestación. Tienes robots humanoides que imitan las acciones humanas, demuestran cualidades emocionales similares a las humanas, y perciben su entorno utilizando capacidades similares a las de los humanos, como la visión y el oído. Los robots con forma de perro, conocidos como robodox, con su movimiento animal y destreza, demuestran ser versátiles para navegar por terrenos accidentados y condiciones climáticas adversas, muy similares a sus homólogos biológicos. Desde los ojos de la tecnología, el análisis de datos y el aprendizaje automático representan las herramientas para comprender y predecir el comportamiento del consumidor, rastrear y predecir enfermedades, gestionar las tomas de corriente para lograr eficiencia y muchas otras aplicaciones. Se pueden agregar sensores adicionales para hacer que los dispositivos y máquinas sean inteligentes, un rasgo compartido con nuestros compañeros caninos. Muy bien, ya es hora de observar un enfrentamiento clásico, un duelo pata a cable, por así decirlo. Exploraremos las situaciones en las que sobresalen nuestros increíbles homólogos biológicos caninos, y las áreas donde nuestros inventos de vanguardia tienen ventaja. Saca las palomitas de maíz, porque estamos a punto de presenciar una competencia verdaderamente emocionante. La primera ronda será una prueba de sentidos, la especialidad canina. Los perros tienen su sistema olfativo altamente evolucionado que les permite detectar sustancias con un alto grado de precisión, lo que los hace invaluables en los dominios de búsqueda y rescate, detección médica e investigación criminal. En la otra esquina, tenemos tecnología la nariz electrónica, un dispositivo que imita la función de la nariz humana utiliza para el mismo propósito. El dispositivo introduce la muestra en un sensor que crea una señal electrónica para determinar el olor fuerte, un sustituto más poderoso de la nariz biológica en la detección del olor. Segunda ronda, inteligencia. Los perros han sido objeto de una fascinación interminable por los seres humanos debido a su notable nivel de inteligencia, un rasgo que establece su capacidad no sólo para aprender, sino también para comprender, comunicarse y empatizar, poniéndolos cara a cara contra cualquier maravilla tecnológica. De comunicación o navegación, específicamente en el ámbito de la tecnología y la IA. Tenemos algoritmos que procesan y certifican grandes cantidades de datos mucho más rápido que cualquier cerebro biológico, y se adaptan sin esfuerzo a los cambios, lo que los convierte en activos valiosos en numerosos campos, desde atención al cliente en línea hasta diagnóstico avanzado. Sistemas. A continuación, fuerza física y resistencia. Cuando se trata de energía física, los perros son dinamos virtuales. Robustos e incansables, están bendecidos con una resistencia y agilidad fantásticas, cualidades que animan su vivacidad y características esenciales, lo que los convierte en un tremendo éxito en actividades de pastoreo, caza, vigilancia y lucha. Por otro lado, los robots no son bendecidos con fuerza y resistencia naturales como lo son los perros. Sin embargo, con los potentes motores y engranajes diseñados en su interior, se pueden personalizar para realizar tareas pesadas, y trabajos repetitivos que requieren mucha mano de obra durante largas horas sin un murmullo que los convierta en los habitantes de minas, fábricas y almacenes. El cambio de equipo es la siguiente ronda. Capaz de comprender y aprender múltiples comandos, un perro bien entrenado toma esta ronda fácilmente cuando se trata de un cambio rápido de operación. Los robots de alquiler, aunque magníficos, todavía no son tan rápidos como nuestros amigos peludos a la hora de cambiar de tarea. Comunicación 1 a 1. Hemos visto y nos hemos maravillado ante la profundidad de nuestra comprensión y relación con los perros. Nuestra capacidad para comunicarnos con ellos más allá de las palabras dice mucho de nuestra asociación. Hay algo entrañable para hablar con un dispositivo, y recibir una respuesta cercana a la humana. Esta es una llamada cercana. El mundo, tal como lo vemos hoy, es una hermosa convivencia de perros y tecnología. Con sus cualidades innatas combinadas, somos vivaces y expertos, lo que hace difícil, si no imposible, elegir un ganador claro. Sin embargo, debemos recordar que cada debate tiene un vencedor singular. En el gran esquema de las cosas, todas las comparaciones, aparte de los humanos, han sido los verdaderos ganadores. Una comprensión más profunda del mundo animal y mecánico nos ha hecho más empáticos, ingeniosos e innovadores. Juntos, los perros y la tecnología allanan caminos para un mañana mejor con sus presencias únicas, tranquilizadoras.